Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una petición que me han hecho, que es jugar una partida de Operaciones de Jardín, jugando con el Electro Pomelo y Esther jugando con la Flor Sombría en la fábrica Zetatec. Así que vamos a crear una partida de relaxer normal en la fábrica Zetatec y a ver quién entra. Últimamente este es el mapa por excelencia. Sí, a la gente le gusta la fábrica Zetatec por alguna extraña razón que desconozco, le gusta. Yo la verdad he de decirte que no tengo ningún mapa favorito en este juego. No, yo tampoco. Posiblemente el que más me guste es el de la luna, pero es que tampoco a mí no. No sé, yo la verdad es que no tengo, ya digo, no tengo ningún favorito. El único que no me gusta, que digo, no me gusta, es Isla Huesito. Ah, no, ese no, lo odio. Pero no es como el 1, por ejemplo, que a mí me encantaba el de... Encantado, sí, vamos ahí. Me encantaba este, el de Crash Course. No sé, me encantaba. El de noche. Siempre jugaba ahí. Era mi favorito, pero aquí, no sé, me da igual. A ver, necesitamos un apósito de jardín. Sí, ¿no? Que venga a recoger el dinero. Hombre, yo puedo venir con la bola rápidamente, tampoco... Vamos a ver. Bueno, estoy grabando este vídeo después de que pusieron el parche, así que vamos a ver el electropomelo cambiado. Aunque este vídeo lo veáis bastante más tarde. No sé qué día soy, Esther, qué día soy. Cuéntanos, tú que vives en el mundo real. No, ni idea, nada, ni idea. Creo que es cinco días antes, ni idea. Puede ser, sí. Puede ser. No sé, yo es que nunca sé el día en el que vivo. Esther se la comen los pardos. Yo, desde que estoy de vacaciones, tampoco sé el día en el que vivo. Ya, ¿por qué no mato a nadie? ¿Tan mala soy? Simplemente. Qué bien, una gira sola que me ayude. Bueno, el daño en área de este pomelo con el tiro cargado es increíblemente brutal. Lo tengo delante y es súper complicado darle cuando estoy delante. Tiene por ahí un caracono. Bueno, tenemos a la típica girasola de apósito. ¿Qué vas a girasola apósito? Llevas en la cabeza, llevas una nube. Muy bien. Bueno, pues el pomelo este se ha visto bastante beneficiado en el parche ese. No sé si para cuando este vídeo se publica incluso habrán sacado otro parche nerfeándolo. Cosa que dudo. Pero bueno. Se ha visto bastante beneficiado. Lo ha subido bastante el daño. Tanto en básicos como en tiros cargados. Ya cómo ha volado eso, ¿no? Ah, vale. ¿Qué? El soldado. Pero, ¿cuántas veces piensas saltar? No lo sé. Pero a mí no se me carga tan seguido el salto. No, no. Es que, a ver. La primera vez no ha saltado. Yo creo que ha salido volando. Yo pensaba que había salido volando muerto. Ha saltado, ha saltado. No, yo no le he visto que haya usado el jet, la verdad. A ver, yo estaba arriba y sí que lo he visto. Yo no le he visto saltar, pero el humo del jet yo no lo he visto. A mí no me dispares si es girasola. Que te he visto con mi melobola este. Ah, la voy a recargar todas las pociones. Carrera de velocidad. Para velocidad estoy yo hoy, ¿sabes? No, bueno, bueno. Este vas con un girasol. No sé qué haces haciendo eso. Pues ya sabes que yo me voy siempre a la boca. Hay más de ataque. No de estar detrás. Ya, pero es que el girasol puedo atacar desde detrás. Pero es que todos los personajes pueden atacar desde detrás. No es necesario que te muevas, ¿sabes? Bueno, a ver, zombies. Yo creo que os... Pero, mira. Tía, han saltado a la vez. ¿Nos has visto? Sí. Y ahora se se queda aquí dando vueltas. Oye, yo creo que ya vale tirarme set APGs a la cara. Este lo ha subido de nivel. ¿Qué nivel estás? Cinco. ¿Habías jugado con esa girasola ya? Sí. ¿Habéis jugado el dinero? He jugado en una partida privada. Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo. ¿Entiendes, no? Sí. Vale. Perfecto. ATS, ¿no? Sí. Oye, el ingeniero este, mira, te voy a tirar un fomelago en la cara, hombre. Está partiendo así como un poquito el lomo, el ingeniero. Sí, es que los ingenieros a los girasoles les hacen polvo. Bueno, menos mi girasola el otro día en Garden Warfare 1, tía. Jugué hace un par de días una partida con Antonio, en Garden Warfare 1. Y estuve molestando al ingeniero el teleport prácticamente sola. Hasta que me quedé sin cura, claro, y el ingeniero me partió la cara. Obvio. Pero mientras tenía cura ahí estaba, ¿sabes? Con mi flor de fuego maligna. Bueno, pues a ver si en esta partida suba este bicho al 10. Si lo subo al 10 ya tengo a todos los primeros en maestro. Y cuando acabe este vídeo subiré, o sea, grabaré el de los pomelos maestros. Así que mira, podéis saber qué día he grabado este vídeo perfectamente porque lo grabaré el mismo día que el de los pomelos maestros. Esos vídeos los subo al día. Mira, hola, ¿qué te pasa? A ver, tengo bailes aquí. Mira, se me mueve la cabeza. Este soy de cabeza blanda, ¿qué puedo hacer? Gorro. Ya lo llevo, pero es que sigo... No, no, otro más que te recoja la cabeza. Ah, vale, vale. Hay uno así como de boxeo que recoge bastante bien. Yo soy de cabeza muy blanda. O sea, el Yeti me quiere acelerar aquí. A torcer la parte. Sí. Yeti, ¿es aquí? ¿Les están pegando la girasola? Vale. A mí. No sé. No sé por qué se planta. Porque es girasola plantada. Típica girasola que no huele para nada. Solo para plantarse. Yo te protejo con mi cabeza, Esther, que es muy grande. Típica girasola que no huele para nada. Que me haya tenido yo que poner un girasol porque esa no es capaz de curarme. Esa es la típica girasola del rayo. Que tengo toda la vida. La típica girasola del rayo solar plantada, Esther. Madre mía. Luego la gente me dice, ¿por qué no te plantas? El rayo de girasol hace mucho daño. ¿Y? ¿De qué me sirve plantarme? Llevo un girasol para curar, ¿sabes? No para enraizarme con un apósito en la tierra y matar. Me cojo girasoles para hacer de support. Para plantarme. Si quisiera hacer daño no me cogería un girasol. Me cogería otro personaje. No, la verdad que no. Personajes que hacen el papel del girasol haciendo daño infinitamente mejor. Le hace pomelos, mazorcas, guisantes o cualquier otra clase que no sea la girasol. ¿Qué? Bueno, espera. Hay aquí unos científicos haciendo corritos. Este me va a partir el lomo. No me lo ha llegado a partir, pero... Mira, un bandera es un cubo. A ver, esporas. Quítate. ¿Esporas? La esporas va a morir, tío. El ingeniero se da ahí, está calentito, eh. Está muerta. Uy, hace mucho rato que no voy a jardinar por el dinero. Ya, nos vamos cogiendo la gira solo yo. Curo. Curadme al Junco que tiene cara de estar deprimido. No, está bien. Mi Junco tiene depresión, como mi Yeti. Este se dedica a buscar en Google que por qué su Yeti tiene depresión. Sí, está deprimido. Tengo un Yeti depresido en casa. Bueno, este lo pienso de dejar de ser el imbécil. Ah, que hay dos más. Ah, están pillando. Joder, se han pillado. Creo que están comiéndose los jardins, si. Mira, te explico, curar a tu maceta no... Le han comido a miseta depresiva, tia. Dejó un gol a visto y me está llorando. A ver, por favor. Madre mía, que retraso de girasola, en serio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con retraso? ¿Qué hace? Pues que en vez de curarme a mí, antes le estaba curando a su maceta. Que su maceta le cura y tú, ¿no? Entiendo. Vaya a ser que la maceta se muera y no sobreviva, Esther. Si te mueres tú, es un daño colateral. Daño colateral. Eso es el señor Bus. Madre mía. Qué retrasito, chica. Oye, ¿qué hay que hacer en esta oleada? No me he enterado. Ah, tumbas. A dreadable sonrisa. Y plutôtático. Vernamentalrere. The End swap isWould A re impecable. eldavarования. nuraki en general. Y luego subiduras. Está bien. Quítupo,ached. Odente Dストorp. TBruno para semua Captain announcing. hay un soldado yendo a bueno pues ya tengo a este bicho a nivel 10 hay una tumba ya estoy apuntando aquí con el rayo para pegarle ahora te la tu si quieres que a mi no me da la experiencia bueno la zeta de estas menos no me la han vendido los chinos la he dado con el ping en el aire a su lado menos mal bucanera a ver si nos sale ahora el bicho este el sensei en todo el murro podría volver a poner los zombies estos del pirata para invocar me encantaría que sacaran un DLC DLC es temático a ver si me explico DLC es con plantas y zombies zombies de Egipto petas y zombies bucaneros y así sabes como bucaneros del mar sabes no lo van a hacer así pero no miras que no te molaria tia DLC es tematicos como lo hacen con el plantas contra zombies 2 que hay fundos tematicos si eres el oeste egipto y tal aquí en cierta manera esta hecho no con los mapas que no me tires piedras madre mía que peligroso este cabron no sabia donde estaba y he tirado el bicho este ¿quien queda? un mapa por ahí uno majo de mapa uno majo de mapa tirata mapa y el del timón se llama eeeh naufrago creo ¿no? creo que si ¿que haces? ¿que haces retraso? y luego dicen de poner fuego amigo si en reddit la gente dice que podrían poner fuego amigo en garden warfare 2 claro hombre se ve que eres un gandino el típico mongo que te dispara todo el rato y ya ni eso osea ya no hace falta que tengas gente mongola para que sea una mala idea simplemente es que si un compañero tiene un frijol para defender la base te va a matar a ti también igual que digo frijol digo para caliente o para pum si cualquier cosa que haga daño y mate hay un one star que me esta pegando asi por detras como mucho el one star no tengo yo aqui estoy muriendo casi la sola no me pula mira que no estoy a punto de morir yo lo he pegado ¿que habéis hecho cabrones? bueno otra llama ya no me dan la experiencia que mas da donde esta la girasola? plantada por el rayo donde quieres que se te hace esperas que cure? no se estas jugando con giddies esperes que jueguen bien bueno si ahora no que ya me he tratado yo mi barrita para para vivir gracias hasta me encanta jugar con gente random mira mira sola si hubiese fuego amigo tu no durabas una oleada jajaja no se poner fuego amigo en este juego yo no lo jugaría la verdad no te digo yo que no pudieran poner un modo de juego exclusivo para fuego amigo vale pero poner un una especie de territorios con fuego amigo es una locura porque ahí los frijoles vuelan las papas vuelan los zpgs vuelan ahí vuela todo las hostias vuelan en general como este y vuele a mi no me veis soy una bola de color azul no sabéis nada con una escuda con una escuda mata dice veras que yo mate con esto en serio? si si no me das experiencia que retrasa que tienes hijo mio pero que te pasa ahora? no estas haciendo nada tía esta aqui dentro matando es una flamerina eh no tardan en plantarse con el rayo pero pero aqui no no aqui da igual ya aqui ya no tiene que curar una cosa es que este plantada con el rayo sin curar nadie te estas muriendo y otra que se plantee y no pasa nada osea se plantar tampoco es un drama estamos todos bien de vida tendrían caer meteoritos en 10 segundos para morir ahora digo yo vamos ya ya se ha plantado este ves? jajaja no fallo es que no a Esther le encanta cuando el girasol se planta mira encima me salio un pareado y no se dedican a curar osea eso me encanta a mi te da rabia ver a gente que se dedica ya no solo aqui sino un multijugador me encuentro mucha gente que esta plantada con el girasol encima esta detras y luego acaba la partida y ves que a esa persona ni siquiera han dado alarde de curación yendo con un girasol que es lo mas fácil del mundo de conseguir pones la maceta de curación y con el rayo es que curas una barbaridad super fácil conseguir un alarde con un girasol ya tienes que haber sido un mal curandero para que no te den un alarde con un girasol si vas a dedicarte a quedarte detras y te quieres enraizar cogete un guisante no te coges un girasol pero tus compañeros van a esperar que les cures no que estes enraizado tal cual bueno vamos a subir a este mundo no se como llamar a este bicho al pomelo este a maestro y vamos a la tienda antes de acabar el video a comprar un sobre he venido a ascenderlo porque no me daba el dinero pero ascendiendolo si estoy comprando los sobres de zombopolis para completar la coleccion como ya es de margaritas te voy a enseñar ahora lo que me ha mandado Esther para la mazorca pero bueno este video lo voy a dejar ya por aquí chicos espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima